Buenos días, son las 11.56 de la mañana y hoy es de miércoles primero de agosto de 2018, miércoles seteava semana de tiempo ordinario, es la aclamación antes del evangelio, aleluya, 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 a vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer, aleluya, 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 el evangelio, vende todo lo que tienes y compra el campo, lectura del santo evangelio según San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús al gentío, el reino de los cielos se aparece, se parece a un tesoro escondido en el campo, el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo, el reino de los cielos se parece también a un comercial de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y lo compra, palabra del Señor, esta es la reflexión del santo Padre Francisco, pon a Dios en primer lugar y encontrarás tu mayor tesoro, ¿qué es el reino de los cielos? Jesús no se preocupa por explicarlo, lo enuncia desde el comienzo de su evangelio, el reino de los cielos está cerca, las dos parábolas sobre las cuales queremos reflexionarnos hace comprender que el reino de Dios se hace presente en la persona misma de Jesús, él es el tesoro escondido, es él la perla de gran valor, se comprende la alegría del campesino y del comerciante, lo han encontrado, es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubrimos la cercanía y la presencia de Jesús en nuestra vida, una presencia que transforma la existencia y nos hace abiertos a las exigencias de los hermanos, una presencia que invita a acoger a cada una de las demás presencias, incluso la del extranjero y del inmigrante, es una presencia acogedora, es una presencia alegre, es una presencia fecunda, así es el reino de Dios dentro de nosotros, ustedes podrían preguntarme, como se encuentra el reino de Dios, cada uno de nosotros tiene un itinerario especial, cada uno de nosotros tiene su camino en la vida, para algunos el encuentro con Jesús es algo esperado, deseado, buscado por largo tiempo, como nos lo muestra la parábola del comerciante que da vueltas por el mundo para encontrar algo de valor, para otros ocurre de forma improvisa, casi por casualidad, como en la parábola del campesino, esto nos recuerda que Dios se deja de encontrar de una manera o de otra, porque es el primero que desea encontrarnos y el primero que busca encontrarnos, vino para ser el Dios de nosotros, el Dios con nosotros, Jesús está entre nosotros, Él está aquí hoy, lo dijo Él, cuando se reúne en mi nombre, yo estoy con ustedes, el Señor está aquí, está con nosotros, está en medio de nosotros, es Él quien nos busca, es Él quien se deja encontrar, incluso por quien no lo busca, a veces Él se deja encontrar en los momentos inéditos y en momentos inesperados, cuando encontramos a Jesús quedamos fascinados, conquistados, es una alegría dejar nuestro acostumbrado modo de vivir, tal vez arido y apático, para abrazar el Evangelio, para dejarnos guiar por la lógica nueva del amor y del servicio, humilde y desinteresado, la palabra de Jesús, el Evangelio, les hago una pregunta, pero no quiero que me la respondan a mí, ¿cuántos de ustedes leen cada día un pasaje del Evangelio? ¿cuántos de ustedes, tal vez, tienen prisa por acabar el trabajo con el fin de no perder la telenovela? Tener el Evangelio entre las manos, tener el Evangelio sobre la mesilla, tener el Evangelio en la cartera, tener el Evangelio en el bolsillo y abrirlo para leer la palabra de Jesús, Así viene el reino de Dios, el contacto con la palabra de Jesús nos acerca al reino de Dios, piénsalo bien, un Evangelio pequeño siempre al alcance de la mano, se abre en un punto, por casualidad, y se lee de lo que dice Jesús, y Jesús está ahí. ¿Qué se puede hacer para poseer el reino de Dios? Sobre este punto Jesús es muy explícito, no basta el entusiasmo, la alegría, el descubrimiento, es necesario anteponer la perla preciosa del reino a cualquier otro, ni en terreno, Es necesario apoder a Dios en el primer lugar de nuestra vida, preferirlo a todo. Dar el primado a Dios significa tener el valor de decir, no al mal, no a la violencia, no a los atropellos, para vivir una vida de servicio a los demás, y en favor de la legalidad y del bien común. Cuando una persona descubre a Dios, el verdadero tesoro, abandona un estilo de vida egoísta y busca compartir con los demás la caridad que viene de Dios. Lo que quiere decir aquí es que muchos, nada más están al pendiente de lo que dijo aquí el Santo Padre, nada más están al pendiente de que ahora va a empezar su novela, y no se ponen al pendiente por escuchar la palabra de Cristo. La palabra de Jesús es, te llena de vida, te llena el alma, no es como una simple música o una simple novela que tiene principio y tiene final. Jesús no, tiene un principio, pero Jesús no tiene final, es para toda la vida, para todas las vidas, para todos los, para todas las décadas se puede decir. Así que dejen de estar, así que dejen de estar esperando a que, a que va a empezar a tener, a que va a empezar la película, a que dice, no. Ustedes tienen que buscarlo por sí mismos, y Él siempre estará ahí para todos nosotros. Pero bueno, aquí lo que quiere decir también es que, cuando uno está ya con, ya con Dios, ya completamente, ya no pertenece en esta moneta renal, ya es el espiritual, ya no busca nada más que Jesús, quiere decir también. Pero bueno, de aquí el sábado, lunes y los demás días, ya cada tercera, ya unos cuantos días les voy a estar diciendo, les voy a estar subiendo los videos ya de los evangelios, así que ya muy pronto van a ver más evangelios más seguido, y muy pronto ya, en unos cuantos días, ya va a ser próximamente una nueva sección en el canal sobre símbolos satánicos y símbolos angélicos. Lo que sea, lo que hacen los demonios y cada cosa, así que pongan mucha atención porque esto les va a servir de mucho. Así que nos vemos para, nos vemos para el sábado, ¿ok? Así que nos vemos y al ratito les pongo sus amas, así que nos vemos para el sábado. Hasta luego.